A partir de este lunes, primero de octubre, las delegaciones dejan de serlo para convertirse en alcaldías, ello en cumplimiento a la Constitución de la Ciudad de México. El órgano tiene la finalidad de aplicar el ejercicio oportuno en materia de servicios públicos, movilidad, participación social, obra pública, desarrollo urbano, entre otros sectores. Hoy, 15 de los 16 alcaldes de la capital rendirán protesta en sesión solemne en el Congreso de la Ciudad de México. En el caso de la alcaldía de Coyoacán, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección en la que resultó ganador el exfutbolista Manuel Negrete, quien impugnó la decisión. Por ello, el pleno del tribunal será el que tendrá la última palabra. En los próximos días se resolverá si se ratifica a Manuel Negrete en el cargo o se lleva a cabo una nueva elección. Las alcaldías estarán integradas por una alcaldesa o un alcalde y contarán con un consejo conformado por 10 personas que supervisarán y evaluarán las acciones del gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos. Dichos nombramientos fueron electos por la ciudadanía el pasado domingo 1 de julio para un periodo de tres años, con posibilidad de reelección. Las alcaldías cuentan con autonomía para salvaguardar a los habitantes de la capital mexicana, las cuales deberán regirse por las leyes locales y vigentes. Asimismo, los policías seguirán siendo parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Notimex.